Te traemos los 12 platillos de América Latina más populares del mundo. Taste Atlas, un sitio web de gastronomía, publicó una lista de los 100 platillos más populares del mundo del 2021. La encuesta se realizó entre más de 10.000 comidas y bebidas, donde 12 platillos de América Latina se colocaron en el top. 10 de estos son de México. Barbacoa. Este delicioso platillo de México hace referencia al método tradicional de cocción de la carne en hornos bajo tierra envuelto en hojas de maguey, lo que le da su sabor característico. Se ubica en la posición 89 a nivel mundial y en el 12 en América Latina. Torta. Este pan mexicano partido a la mitad se rellena de cualquier delicia, ya sean chilaquiles, tamales, pollo con mole, jamón con queso. Combina perfecto con todo. Las tortas se encuentran en el puesto 84 a nivel mundial y 11 en Latinoamérica. Mole. Este manjar mexicano es una mezcla de chiles y especias, que dependiendo de la región se le puede agregar tortilla, nueces, fruta y hasta chocolate. Este platillo se encuentra en el lugar 66 a nivel mundial y es el décimo en la región. ¿Has probado estos platillos? Déjanos tus comentarios y no olvides dar like para la parte 2.